El Álvarez Martínez, asesor del telebachillerato 181, San Antonio, Guaracha, municipio de Villamá. ¿Cuál es el motivo de la manifestación, profesor? La manifestación está propiciada por las intenciones directas de desaparecer el sistema de telebachillerato a nivel Michoacán, dando 212 planteles, 91 en peligro de desaparecer. ¿Y ustedes qué piensan hacer aparte de este tipo de manifestaciones, profesor? Literalmente nos hemos acercado a la secretaria de Educación, Teresa Herrera, al secretario de Gobernación, Jesús Reina, y nos ha dado largas, nos ha dado nada más largas y no se ha verdaderamente solucionado el problema. ¿Aquí en esa región cuántos telebachilleratos están afectados? Porque estamos aquí 5 telebachilleratos, lo que es La Palma, San José de Gracia, Cotija, San Antonio, Guaracha y vaineros de Cotija. Hace como unos 22 días, profesor, cuando se empezó a generar este problema, más o menos, los telebachilleratos de la región, pues nos informaron en las tribunas educativas que no había problemas. No sé, ¿qué me puedes comentar al respecto? El problema está de que San Antonio, Guaracha fue desaparecido, fue desaparecido con la injusticia de 95 alumnos que tenemos como matrícula, todos tenemos matrícula, efectivamente aquí están los alumnos de los 5 planteles, pero es una mentira eso, porque sí hubo afectación directa. ¿Cuántos alumnos se vean afectados con esta problemática, profesor, aproximadamente? En la región aproximadamente, como 500 alumnos. ¿Cuáles son los proyectos a corto plazo que tienen ustedes para seguir presionando a las autoridades? Tenemos tres dentro del pliego auditorio, lo que es la convocatoria, la publicación de la convocatoria, todos los planteles no contamos con la planta laboral de maestros. Tenemos que, el gobierno tiene que abrir la convocatoria como primer punto. Segundo punto, tenemos lo que es el contrato colectivo para otros comandesores. Estamos teniendo un sueldo denigrante, que no tenemos prestaciones, no tenemos ningún otro beneficio dentro del plantel. Lo que también queremos es el despido injustificado de 49 compañeros, que a nivel Estado se han afectado. A nivel Estado, ok. Y no al cierre de ningún telebacherato. Algo más que quieras comentar, profesor, que tú crees que es importante que quizás no te hayamos preguntado. Pedir el apoyo de la ciudadanía y la comprensión principalmente de ellos. Sabemos que la educación no se negocia. La educación es un derecho de todos como ciudadanos y como michoacanos. Pedimos la comprensión y el apoyo principalmente de ellos. ¿A qué hora comenzó este plantón y a qué hora piensan terminarlo? 9 de la mañana iniciamos, tuvimos un acercamiento con el presidente municipal de Villamar, donde acordamos que vamos a estar manifestados aquí, hasta que se siente una mesa trabajadora con el gobernador Fausto Vallejo, mientras no, es forma indefinida. Muy amable, profesor, gracias. Gracias. Gracias.